¡Suscríbete al canal! 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 de zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social que en semanas pasadas fue acusado de violación a una menor de edad. Han detectado a ocho niños con tuberculosis aquí en Piedras Negras en lo que va de este 2023 una cifra alarmante pero inusual dijo el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno Otra cifra que ha aumentado son las defunciones por enfermedades cardiovasculares este primer trimestre del 2023 principalmente en quienes padecen hipertensión o diabetes Es permanente la campaña del Frascotón en el Hospital General Salvador Chavarría siguen solicitando donación de frascos de vidrio, tapas plásticas que hayan sido usados para alimento Afecta a comerciantes tortilleros el incremento del precio de la tortilla ahora que el kilo cuesta 30 pesos Por ahora reportan bajas ventas en el alimento que es básico en la mesa Y en más información también le damos a conocer acerca de que pues niño encuentra bebé recién nacida dentro de una llanta en el municipio de Juárez Nuevo León la pequeña fue abandonada y la encontraron todavía con el cordón umbilical En información internacional el Dalai Lama causa polémica tras pedirle a un niño que lo besara en la boca que el líder tibetano posteriormente se disculpó a través de un comunicado hay un video acerca de esto Y en más información también le damos a conocer esta mañana un dato lamentable en relación al mundo de los espectáculos muere Julián Figueroa el hijo menor de Joan Sebastián y Maribel Guardia esto en la Ciudad de México hasta el momento se desconoce específicamente la causa del deceso del cantante de 27 años Y en los deportes un periodista de SPN explota contra Checo Pérez por negarle una fotografía a su hijo y hacerlo llorar y después se tiene que disculpar públicamente luego de la respuesta de internautas en redes sociales que defendían al piloto Son las 7 de la mañana con 14 minutos estos son nuestros titulares y comenzamos GMN A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por informar en nuestras estaciones de radio La Consentida de Coahuila 104.3 FM 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría Con Roelo Yervides y Roxana Salas Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son 7 de la mañana con 15 minutos aquí en la franja fronteriza de México entre México y los Estados Unidos pero son las 6.15 al interior de la República Mexicana recordemos que pues prácticamente de Allende hacia allá digamos Carbonífera Monclova todo el interior de la República Mexicana se mantiene en el horario de 6 de la mañana con 15 minutos nosotros 7 con 15 para que no se le vaya a ser tarde para sus actividades en este día y agradecemos a todas las personas que ya empiezan a conectarse con nosotros aquellos que están en activo que están trabajando en su horario normal en esta semana que vamos comenzando que le mencionaba que era la número 15 es la semana número 15 y el día número 100 para todos aquellos que van saliendo de su trabajo también de un turno de tercera mucha mucha precaución estuvo chispeando anoche y hay pavimento mojado entonces en algunos de hecho lugares en algunos espacios se ve como charco como que si llovió un poquito más fuerte entonces tengan mucha precaución para evitar accidentes se encuentra derrapante el pavimento y bueno pues a pesar de que no había probabilidades de lluvia anoche de hecho ayer casi todo el fin de semana bueno el sábado no tanto pero ayer si estuvo muy muy agradable el clima para disfrutarlo y ya en la noche fue cuando empezó como a chispear más adelante le vamos a dar detalles de cómo va a estar el clima pero si hay probabilidades de lluvia para hoy todo el día para que se mantenga el pendiente hay 50% en el transcurso del día y en la noche hay un 20% de probabilidad de precipitación más adelante le damos lectura al boletín meteorológico de protección civil municipal para que se esté al tanto por lo pronto la temperatura en estos momentos en los 18 grados celsius equivalentes a 65 grados fahrenheit hay humedad al 88% y hay viento a 10 kilómetros por hora así es para que esté al pendiente también usted del pronóstico climatológico si hay probabilidades de lluvia muy ligeras prácticamente no hay mucho pero ya sabe que luego ocurre que justamente cuando menciona que hay un 50% o un poco menos es cuando se van cumpliendo o ha sucedido así en semanas anteriores normalmente cuando hay menos posibilidades es cuando se cumplen y llueve así que pues tómenlo en cuenta sobre todo para que tengan precaución al conducir son las 7 de la mañana con 17 minutos pues dentro de la información que le vamos a compartir hoy es esta lamentable noticia de una muerte ayer de un hombre que celebraba Pascua con su familia falleció ahogado en el río Sabinas ahí en la región carbonífera desde que inició el fin de semana sabemos y le habíamos platicado normalmente la tradición de las familias es juntarse en algún parque recreativo a las orillas de algún río aquí por lo menos en Piedras Negras estaba prohibidísimo ingresar o introducirse a las aguas del caudal del río Bravo por un trasvase que se está realizando pero si de por sí sin ese trasvase de todas formas es muy peligroso y riesgoso introducirse al caudal bueno pues desafortunadamente allá si hubo quien se introdujo y desafortunadamente perdió el agua exactamente es pues uno de los casos que nos hacen recordarle usted lo importante que es pues tener mucha precaución en los lugares de esparcimiento de este tipo acuarios o digo en lugares donde hay agua este que hay albercas o que se encuentran pues algunas afluentes naturales el tener mucho mucho cuidado sobre todo con los menores de edad y también este pues los adultos ya vemos que no es privativo de algún niño o algún adolescente sino que ocurre también en adultos que hacen confianza muchas de las veces consumen alcohol hacen esta combinación también pues generalmente mortal de estar en condiciones etílicas y meterse a alguna alberca o meterse a algún río muy peligroso así es otra cosa que puede pasarle también es cuando de repente el cuerpo responde diferente le puede dar a alguien ahí un calambre dentro del agua y pues puede ocurrir esto el fin de semana fíjese le compartimos una nota de muchas familias que estaban festejando o que se la estaban pasando en convivencia en Guanajuato en un centro acuático y se cayó un árbol estaba haciendo mucho viento y se cayó un árbol árbol muy antiguo sobre todas las personas que estaban en la alberca y afortunadamente aquí falleció un pequeñito un bebé de 11 meses esa información esa noticia se la compartimos también el fin de semana pero fue bueno pues parte de todos estos hechos trágicos que se registraron aquí en México y pues en cuanto acá Piedras Negras todo parece que estuvo tranquilo esperemos que sí que lo confirmen las autoridades en el transcurso de este lunes así es 7 de la mañana con 20 minutos también manténgase el pendiente porque la información pues ya sabe internacional también tenemos estos lamentables hechos deplorables de una imagen ahí demasiado polémica del Dalai Lama y también pues el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia y también Joan Sebastián esa información se la vamos a compartir nos vamos a ir a un breve corte y de regreso ya platicamos centro de mensajes y whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima es tiempo ya de regularizarte encima si te acercas podemos ayudarte regularízate con CIMAS CIMAS Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana recuerda que CIMAS Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad las 24 horas los 365 días del año vamos juntos por el agua acércate así más acércate así más regularízate que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar son las 7 de la mañana con 22 minutos estamos de regreso en este espacio informativo saludos a quienes apenas van sintonizando su radio en la consentida 104.3 FM FM Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1 saludos a todos los que también nos dejan sus comentarios en la caja en la transmisión en vivo para Lulú Yervides un saludo a la familia y hasta el Valle de Texas espero que hayan tenido un excelente fin de semana y también le comento en estos momentos cómo se encuentran los puentes internacionales ahorita el puente internacional número uno acaba de iniciar operaciones hace 22 minutos y es el que se ve que tiene un poco más de flujo vehicular no tanto pero sí así se ve el puente internacional número uno y el puente dos casi no tiene de hecho tráfico el puente dos así que pues no había problema si cruzar así en estos momentos hacia la Unión Americana por el puente dos el puente uno sí registra un poco más de movimiento y en las calles también de las principales en el centro que son la Matamoros y la Hidalgo que van directamente hacia allá no hay nada de fila en estos momentos extraño quién sabe cómo esté un poco más avanzada la mañana si todavía hay regreso con nacionales hacia los Estados Unidos o personas también que igual de allá de la Unión Americana regresan a México después de lo que fue pues las festividades de Pascua son las siete de la mañana con veintitrés minutos y bueno pues saludamos al compañero Israel Palacios también que nos tendría el correspondiente adelanto de los deportes platicándonos pues temas como pues sigue en polémicas Checo Pérez ahora por negarle la fotografía a un a un fan buenos días cómo estás Israel qué tal Ruel buenos días gusto saludarte en esta mañana Rox también a Mario en esta mañana y bueno sí efectivamente vamos a platicar de Checo Pérez porque bueno pues ahora pues fue polémico pues por lo que ya mencionaste por no dar una fotografía a un pequeño al hijo de un periodista de hecho hablaremos de ello todavía hay una carrera que será hasta el próximo treinta de abril les diré dónde será esta carrera de Checo Pérez y bueno en este fin de semana bueno fue la jornada número catorce muy cerca ya de terminar lo que es el torneo regular de la liga MX el América bueno pues vuelve a ganar le gana en esta ocasión al equipo número uno del torneo que es el Monterrey y bueno vimos por ahí uno de los osos más grandes del torneo de la jornada y tal vez del año les diré de quién se trata fue justamente en este partido hablaremos de los mexicanos en Europa para ser exactos el caso del Feyernot que pues en la liga de Holanda el Chaquito Jiménez bueno pues goleó el equipo bueno su equipo goleó pero él tuvo participación en los goles les platicaré el resultado y dentro de las grandes ligas pues el mejor arranque en las grandes ligas desde 1995 se presentó este fin de semana junto con algunos mexicanos les diré de qué se trata así que a detalle todo esto y más Roel Rocks más adelante por ahí de las 8.20 de la mañana les diremos todos los detalles en las diferentes disciplinas aquí en GMN muchas gracias Israel por el adelanto de la noticia deportiva a las 8.20 Israel tiene todos los detalles de los deportes son las 7 de la mañana con 26 minutos la temperatura en piedras negras en los 18 grados celsius 65 grados fahrenheit la máxima que se espera para este lunes 10 de abril es de 24 grados celsius mientras que la mínima es en los 15 grados así es son las 7 de la mañana 26 minutos 6 con 26 al interior de nuestra república mexicana y bueno pues es momento de comenzar con la noticia policiaca GMN presenta la información policiaca GMN pasión por informar en información de la nota roja no hay rastro del médico del IMSS que fue acusado de abuso sexual aquí en piedras negras a más de un mes que esta persona fuera denunciada por el delito de abuso sexual aún no se ha logrado esclarecer el hecho por parte de las autoridades el señalado como responsable de nombre Jesús David no ha acudido a declarar ante la Fiscalía General del Estado incluso aparentemente se encuentra fuera de la ciudad tras haber solicitado permiso en su trabajo en su última visita a piedras negras el Fiscal General del Estado Gerardo Márquez Guevara informó que se integra una carpeta de investigación pero aún no hay datos contundentes para que se solicite un mandamiento de captura algo que también puntualizó fue que cada carpeta de investigación por delitos de índole sexual se buscan esclarecer de manera inmediata por parte de las autoridades estamos integrando estamos integrando carpeta de investigación en ese sentido estamos tratando de concluir para determinar si existe una responsabilidad penal y en el caso de que así sea establecer cuál de qué tipo y en todo caso ya podremos actuar hasta en que hasta en cuanto tengamos concluida la carpeta de investigación podremos ya establecer si hay alguna colaboración que solicitar a otros estados del país Fiscal ¿en qué radica que algunas órdenes de aprehensión particularmente en temas de abuso o de violación se giran de manera inmediata y otras como esta que ha tardado en concretarse una solicitud de la misma todo estriba en la complejidad para integrar la carpeta de investigación hay ocasiones en que los datos de prueba son muy evidentes o la parte denunciante tiene en su entorno un número interesante de datos de prueba y con eso se integran muy rápido en ocasiones hay complejidad estamos concluyéndola estamos concluyéndola hay datos que no se pueden revelar porque eventualmente se afecta la investigación entonces no podríamos decir si está concluida en qué sentido se encuentra sobre todo puesta reserva usted lo acaba de mencionar siempre el probable responsable trata de abradir la acción de la justicia y bueno se complica un poco más si se revelan algunos datos pues ojalá y tenga unos resultados efectivos la autoridad respecto a este caso toda vez que pues fue una oportuna denuncia la que se tuvo por parte de la madre la afectada incluida la menor de edad son las 7 de la mañana y 29 minutos sin identificar el cuerpo todavía del hombre que fue encontrado ahogado en el río Bravo a la altura del municipio de Guerrero este cuerpo de un hombre que fue localizado cerca de este lugar sigue sin identificar por parte de las autoridades a pesar de que se trabaja en coordinación con los principales cónsules centroamericanos incluso con las áreas de personas no localizadas las acciones pues no han logrado ser favorables en la identificación derivado del fenómeno migratorio pues son constantes las situaciones similares donde se ubica a personas sin vida ya flotando en el agua del río Bravo de igual forma dentro de las recomendaciones se sigue exhortando a los migrantes a no retar al caudal recordaremos que actualmente se está realizando un trasvase de agua de presa a presa generalmente de Ciudad Acuña hacia Tamaulipas y esto pues hace que el nivel del caudal se incremente considerablemente la velocidad que lleva también la corriente es mayor así es que es más probable que las personas que intentan cruzar hacia la Unión Americana pues lleguen a perder la vida o se lleven un gran susto en este punto principalmente aquí en Piedras Negras de donde les estamos informando o actualizando constantemente sobre el fenómeno migratorio son las 7 de la mañana con 30 minutos en más noticias acerca de los accidentes registrados este fin de semana aquí en Piedras Negras una mujer resultó lesionada luego de sufrir un accidente en su camioneta cuando transitaba sobre el boulevard Manuel Pérez Treviño esto ocurrió a la altura del residencial tecnológico los hechos se registraron al filo de las 2 de la tarde del domingo cuando se reportó al departamento de tránsito de tránsito y vialidad que una camioneta de la marca Mazda había caído a un desnivel inmediatamente los agentes acudieron a tomar conocimiento de los hechos y se confirmó que una mujer se encontraba lesionada por lo que fue trasladada a un hospital donde luego se reportó estable de salud en el lugar se interpusieron las debidas multas ya que no existieron daños a terceros a terceras personas y tras varios minutos ya la unidad fue removida y le estamos compartiendo a los que nos ven en las redes sociales en Facebook la imagen de cómo cayó a este arroyo a quienes nos escuchan en su radio hay pues hay un arroyo y yo creo que perdió el control se la dio no sé yo creo que dio la vuelta antes esta conductora dio la vuelta antes y no vio es que como no hay reja tampoco en el paso de desnivel en este arroyo no hay reja y pues sí estaba muy peligroso le digo quizá por la falta de reja no vio dio la vuelta pensando que era la calle y pues cayó en este en este arroyo que afortunadamente pues estaba estaba seco pero pues sí resultó lesionada lo bueno es que se encuentra estable de salud no logro ubicar es exactamente donde vas como rumbo a la catedral vas a dar vuelta sí pues es ahí no me ubico muy bien pero creo que sí creo que sí de hecho estoy tratando de ubicarme también porque nunca he visto ese paso de nivel ese arroyo por lo mismo es justamente donde está el winston exactamente que enfrente está digo ya pues si vamos con marcas está también el capricho la pastelería ok bueno creo que ya más o menos me ubiqué pero sí tenga mucha precaución con todos estos puntos que luego pues también no vemos y eso que fue en el día pero luego yo voy más a eso que este no vio no vio que había este este desviación o este arroyo y fue que cayó ahí yo creo que calculó mal también si hay una buena recomendación para el municipio quizá el contemplar ahí un pues una manera un barandal como dices algo de contención para evitar que los vehículos caigan porque si me ha pasado que ahorita que recordé dónde era que pues si está está peligroso cualquier descuido puede resultar como en este caso la conductora que afortunadamente pues se encuentra se encuentra con bien siete de la mañana con treinta y tres minutos quienes pues cambiaron de nombre pero pues las prácticas o las maneras de conducir no han cambiado mucho estoy hablando de transportes y barra que ahora se llama punto transporte pues volvieron a ser protagonistas de un accidente en este caso pues chocó una unidad de esta de esta compañía de punto transporte a un camión de a un camión escolar que estaba estático esto ha pasado en otras ocasiones con ello pero le platicamos acerca de esta ocasión en la colonia año 2000 se dio a conocer que debido a que el conductor de esta unidad se encontraba revisando su celular su teléfono celular en el momento en que iba conduciendo pues se distrajo considerablemente y se suscitó este accidente en este sector que le menciono autoridades detallaron que se impactó contra la parte trasera de este autobús de transporte escolar que se encontraba estático justamente sobre la calle Pomelo esquina con Olmo del mencionado sector en el sitio afortunadamente no hubo personas lesionadas pero los daños pues fueron llamativos por así mencionarlo particularmente para esa unidad el caso logró llegar a un acuerdo de daño reparatorio según el reporte que dieron las autoridades y esto también gracias a las respectivas aseguradoras pero pues recalcamos en esta empresa punto transporte anteriormente transportes y barra que hay que capacitar un poco mejor a los choferes el hacerlos empáticos con los otros automovilistas porque pues si es famoso que se repiten accidentes ya están como los conductores de Odell también ándale van casi una a una es que no es porque les querramos decir intencionalmente pero es que sí la verdad es que sí a mí me ha pasado que siempre se atraviesan no respetan los saltos me ha pasado también con esos transportes que no respetan los señalamientos hay veces que me ha tocado mucho y sobre todo en las mañanas que vamos voy por el cruce de Boulevard Centenario y el Bordo Sur y ahí hay cuatro altos porque son varios carriles y hasta llevan personal personal de alguna fábrica o algo entonces ven que apenas uno se va acercando al alto todavía no es mi tiempo de hacer alto ni el de ellos tampoco pero como ve que uno va lejos pues a ellos les vale y ni siquiera hacen el alto se adelantan y qué tal si yo si voy pensando lo mismo y yo tampoco hago el alto porque pienso que todavía no va a llegar a tiempo entonces ahí sí es cuando se podría generar un accidente pero pues hay que ser nosotros también responsables y ya pues dejarlos ahí ahora si ellos provocan un accidente o algo ya va a ser aunque bueno no es de que se hagan muy responsables que digamos son las 7 de la mañana con 36 minutos y hubo otro accidente también aquí en Piedras Negras en el cruce de las calles Boulevard República y Juan Pablo II el fin de semana en el percance participó una camioneta Nissan Pathfinder conducida por Aida Araceli y también un Mitsubishi en color negro propiedad de Nayeli Vallejo este accidente fue provocado porque una de las dos conductoras no respetó el derecho de vía e invadió carril pero nadie acepta su responsabilidad ante ello pues el caso se consignó ante el agente investigador en asuntos viales donde se van a deslindar responsabilidades como no pudieron llegar a un acuerdo entre los conductores pues fue que se consignó ante las autoridades entre los lamentables hechos del pasado fin de semana el fin de semana de Pascua nos enlazamos en estos momentos con nuestro compañero Luis Manzano que tiene el reporte de el hombre que murió ahogado en la región carbonífera de Coahuila ¿cómo estás Luis? muy buenos días hola que tal muy buenos días compañero y compañera Roxana como siempre es un gusto y es un placer saludarles pero como bien lo comentas compañero dentro de nuestro reporte es una lamentable noticia una trágica noticia que conmovió a la región carbonífera puesto que bueno pues un hombre perdió la vida cuando se encontraba disertando el domingo de Pascua esto dentro de las aguas del río Sabinas pero en los límites del municipio de Músquiz las autoridades de dicha región informaron que un hombre pereció en la tarde del día de ayer no jingo quien en vida llevara el nombre de Pablo Eduardo Martínez Hernández de 32 años de edad quien ingresó por su propio pie a dicho río al río Sabinas y minutos más tarde se hundió de una manera repentina en las aguas del río por lo que bueno pues una persona un familiar trató de rescatarlo y pues tratar de ponerlo a salvo rápidamente llegaron paramédicos al auxilio encontrándolo a la mitad del camino fue llevado rápidamente a uno sucomio de la localidad más cercana a donde según el reporte de los médicos en turno pues ya entró sin signos vitales el hombre de 32 años de edad se desempeñaba como minero en la región carbonífera quien se encontraba disfrutando como lo menciono por el domingo de pascua en familia cuando pues repentinamente perdió la vida de manera ahogada muy lamentable auditorio compañeros pero pues es solamente el saldo que arrojó en la región carbonífera en región cinco manantiales también obtuvimos un saldo blanco por fortuna pequeños incidentes muy muy mínimos muy leves pero nada que lamentar hasta estos momentos pues muchísimas gracias Luis por el reporte justamente te iba a preguntar eso en en cuanto a los cinco manantiales si ya se había dado se había confirmado saldo blanco durante este fin de semana que tal se vio ahí eh pues los festejos por parte de las familias las diferentes acequias en los parques así es compañera Roxana pues de veras que sí fue eh algo impresionante muchísima gente que salió a acampar que se le dio a disfrutar el domingo de Pascua en los diferentes lugares como sabemos aquí en la región uno de los lugares más concurridos eh por todo el norte del estado de Coahuila y Sur de Espejas ese lugar conocido como Las Peñitas en congregación al remolino en Paragosa y también el parque Palmira que se ubica en el municipio de Villa Unión allá en el estido de La Luz y bueno pues son lugares que fueron abarrotados por cientos de vacacionistas eh sin embargo todo arrojó un saldo blanco cero riñas cero accidentes que lamentablemente como lo menciono eh estuvimos muy al pendiente en contacto con protección civil de todos los cinco manantiales y todos eh coinciden en un saldo blanco solamente unos pequeños incidentes por ejemplo en Los Peñitas unos menores se cayeron de una cuatrimoto pero muy muy leve eh solamente algunos rasguños levantaron el vehículo y a seguir disfrutando del domingo de Pascua pero de ahí en adelante ningún accidente carretero ninguna riña ningún incendio eh en los lugares recreativos es lo que bueno pues nos arroja por ende un saldo blanco de nueva cuenta en esta región de los cinco manantiales que gusto escuchar esto que nos mencionas Luis Manzano el saldo blanco en cinco manantiales para el fin de semana de Pascua te deseamos que tengas una excelente semana gracias compañero seguimos bien al pendiente muy buenos días muchas gracias Luis Manzano cuídate mucho desde la región de los cinco manantiales son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos le recordamos que estamos transmitiendo en vivo vía Facebook a quienes lo escuchan en radio y tienen la posibilidad de reaccionar a la transmisión de hacer contacto con nosotros dejando su opinión sus saludos en la caja de comentarios y también en el centro de mensajes el ocho siete ocho uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho saludos para nuestro amigo Gerardo Tomar que se comunica también a través del centro de mensajes esta mañana y que nos saluda desde tempranito gracias a quienes también nos regalan un me gusta Anselmo Aldava Natalia García Adriana Manríquez Irma Rodríguez y él me encanta de hoy Luloy Hervides y también Natalia García nos deja mensaje Natalia nos dice buenos días feliz día y bendiciones para todos desde Navita Víctor Mendoza también feliz inicio de semana y Edgar Humberto Mendoza también que nos deja los buenos días y saludos gracias por escribirnos por darse el tiempo de dejarnos su mensaje ahí en la transmisión en vivo GMN espacio noticias así nos encuentra en nuestra página de Facebook es nuestra página principal nos vamos a un breve corte y de regreso le detallamos el clima centro de mensajes y Whatsapp 8781 22 54 28 números en cabina 795 4614 795 1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo pon atención no hagas fogatas prender fuego en las sierras o bosques está prohibido si necesitas realizar alguna quema agrícola solicita apoyo a las autoridades si ves una columna de humo reporta la 911 estado de Coahuila que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN está el pronóstico del tiempo la temperatura en estos momentos en nuestra frontera piedras negras Coahuila es de 18 grados celsius 65 grados fahrenheit hay humedad al 90% y hay viento a 10 kilómetros por hora condiciones de cielo nublado y posibilidades de lluvia estarán predominando en este lunes las temperaturas continuarán templadas durante el día y frescas por la tarde noche se espera la llegada de un nuevo frente frío para el miércoles hoy estará nublado y hay 50% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas hay una temperatura máxima de 24 grados como pronóstico y viento del este de 10 a 15 kilómetros por hora para esta noche se espera que esté nublado y fresco 20% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas antes de la una la madrugada y temperatura mínima en los 15 grados viento del este de 10 a 15 kilómetros por hora para el martes se espera que ya esté soleado con una temperatura máxima en los 27 grados y viento del este de 5 a 10 kilómetros por hora mientras que el martes por la noche despejado y fresco con una mínima de 14 grados y viento del este sureste de 10 a 20 kilómetros por hora habrá ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora el miércoles soleado también según el pronóstico temperatura máxima en los 27 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora miércoles por la noche despejado y fresco con una mínima en los 14 grados y viento del sureste de 10 a 20 kilómetros con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora el jueves soleado máxima de 29 grados viento del sur sureste de 15 a 20 kilómetros por hora incrementará por la tarde con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora y el jueves por la noche parcialmente nublado con una mínima en los 18 grados y viento del sureste de 20 a 25 con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora viernes soleado máxima de 32 grados y viento del sur sureste de 15 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora y el viernes por la noche parcialmente nublado con una mínima en los 18 grados ese es el pronóstico del tiempo para la región en esta semana este frente frío que se estaría pronosticando para el miércoles sería pues solamente aire sería airoso no no se pronostica por ahora algún descenso en la temperatura pero si estaría airoso de acuerdo a el boletín meteorológico que comparte protección civil municipal 7 de la mañana con 46 minutos aquí en piedras negras 6 con 46 al interior de méxico hay un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el sur de nuestro país y un segundo canal de baja presión sobre lo que es el sureste de méxico en interacción esto con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad del golfo de méxico así como del océano pacífico ocasionando lluvias puntuales intensas particularmente en estados como Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí en la parte sur en Hidalgo en Puebla y en Veracruz hay lluvias puntuales muy fuertes esto en Querétaro dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los mencionados estados también se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas en zonas del norte del centro del sur y el sureste mexicano también en Quintana Roo el ambiente continuará siendo caluroso o extremadamente caluroso en algunos puntos sobre todo en el occidente en el sur en el sureste y lo que es en la península de Yucatán con temperaturas máximas incluso superiores a los 40 grados celsius esto estará particularmente notorio en Michoacán y en Guerrero también en relación a lo que es el estado de Texas le compartimos como siempre sobre el mapa correspondiente al territorio tejano y le compartimos algunas de las temperaturas que están prevaleciendo así como los detalles climatológicos en particular sobre lo que es el centro sur de Texas el sureste el valle también y pues aquí ve usted el mapa a quienes nos siguen a través de redes sociales hay posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas desde hoy hasta mañana martes luego pues prevalecerá el buen tiempo van a regresar el pronóstico de lluvias el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche pero la mayor parte de la semana pues va a haber un buen clima aunque se espera que haya algún aumento en las temperaturas serán unos pocos grados lo que es normal para esta temporada pero por lo pronto así está el pronóstico del tiempo probabilidad de lluvia para hoy y hasta mañana luego clima agradable regresan las posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas para el viernes por la noche y hasta el sábado se puede decir que predominan las temperaturas templadas en el estado de Texas allá para del río estarían alrededor de los 15 grados un tanto más al sur si andan por ejemplo en amarillo Texas con 10 grados esta mañana y donde está más caluros como los últimos días o las últimas semanas ha sido en el valle de Texas donde las temperaturas oscilan los 19 o 20 grados en esta mañana 7 con 49 son los detalles del pronóstico del tiempo y nosotros continuamos con la noticia local GMN en la noticia de carácter local GMN les informa pues buenas noticias para Piedras Negras en este fin de semana en cuanto al sector turístico volvieron los turistas norteamericanos a nuestra frontera los grupos de turistas norteamericanos que quizá habían dejado de venir por diferentes factores entre ellos inseguridad en tiempos anteriores también por lo de la crisis sanitaria bueno pues han regresado luego de un par de años a recorrer sitios como el mercado Zaragoza y la gran plaza así lo indicó Héctor Portillo el presidente de la unión de locatarios del mercado dijo que fue algo muy favorable porque de allí tuvieron las principales ganancias perdidas durante la crisis sanitaria pero ahora es muy gratificante que regresen los gringos como dice el que les conocen así de cariño los comerciantes el líder resaltó el trabajo de la administración por atraer el turismo gracias a la seguridad en nuestra frontera han venido se tomaron fotos antes de que tumbaran porque conocen de años el mercado Zaragoza y bueno ellos decían que era una tradición pero pues ellos también van a venir dicen cuando esté totalmente remuelado pero por lo pronto se tomaron fotos antes de que tumbaran el edificio y eso pues nos viene a ayudar mucho en un futuro como turismo y bueno pues ojalá y se venda bebidas como en otras partes de la ciudad claro que bebida venderse en orden no una borrachera porque entonces si sería un desorden en el primer cuadro de la ciudad y con respecto al turismo se ha estado viendo en estas semanas o como se ha comportado mira hemos visto un 30% no un 50% no se han levantado esto pero ya vemos gringos no se miraban gringos no se miraban los estudiantes que venían entonces hoy que los hemos visto nos dio risa porque eran unos güeros ya no estábamos impuestos ya no venían ellos siempre por temor pero yo creo que hoy con esta administración del alcalde San Antonio pues les nació la confianza y que les está diciendo a nosotros también nos dijo como comerciantes que si algún problema tenía un turista que se lo hiciéramos saber son las 7 de la mañana y 52 minutos retomando el tema de los accidentes vehiculares es la irresponsabilidad la principal causa que determinan las autoridades de que se genera este tipo de percances y ha habido un incremento es lo que mencionan los propios encargados de tránsito y vialidad en las últimas semanas esto se debe a consecuencia de conducir alcoholizado por ejemplo distraídos con el celular como vimos justamente hace unos momentos en una de las notas de policiaca y aunque son factores que influyen la realidad es que estos hechos se han presentado debido a la falta de responsabilidad el secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón indicó que han sorprendido a conductores desplazándose a 120 kilómetros por hora en algunas vías que son para máximo 70 kilómetros han detectado a conductores también distraídos realizando maniobras que ponen en riesgo la integridad de quien maneja y quienes los van acompañando por ello se intensifican los operativos viales dentro de la dirección de seguridad pública con el fin de hacer conciencia y en caso de requerirlo infraccionar a quienes violan así el reglamento de tránsito eso es lo que se trata de evitar y eso es lo que se trata de contener sin embargo seguimos teniendo problemas no solo con operadores de algunos vehículos de transporte público sino con el público en general la dirección de tránsito municipal ha estado durante la última semana o durante esta semana precisamente implementando incrementando los operativos al respecto tanto operativos de prevención como operativos a efecto de infraccionar a quienes están violentando el reglamento por ahí estamos haciendo uso de las redes de la corporación de seguridad pública precisamente para informar a la sociedad lo que estamos haciendo dentro de la dirección los operativos que estamos llevando día con día y las infracciones que estamos generando día con día por ahí estamos subiendo algunas galerías al respecto porque lo que queremos es llamar la atención de la ciudadanía en el sentido de que nos responsabilicemos en el manejo de los vehículos hace semanas atrás me preguntaban ustedes que cuáles eran las causas principales de los accidentes que se presentan en piedras negras y nos quedábamos sorprendidos porque muchos pudiéramos pensar que era el uso del celular o que era el estado de ebriedad y yo les decía que no que no son esas las causas principales la causa principal de accidentes que tenemos es la responsabilidad con la que manejamos el alta velocidad con la que lo hacemos el manejar distraídos el hacer ese tipo de maniobras en donde ponen en riesgo la vida de quienes lo hacen pero además también la de otros y bueno el propósito de estos operativos que estamos intensificando dentro de la dirección de seguridad pública municipal es precisamente para hacer son las 7 de la mañana con 54 minutos y buscan a padrinos en otro tema buscan a padrinos para el banco de alimentos aquí en piedras negras desde hace años se implementa este noble programa para apoyar a la comunidad más necesitada este programa se llama padrinos del banco de alimento que apoyan a familias con una despensa mensual de 300 pesos que contiene lo básico se invita a la comunidad que estén posibilidades y que tenga el deseo de hacerlo a padrinar a una familia el presidente Hugo Cantú el presidente del banco precisó que actualmente hay un padrón de 200 beneficiarios pero hay 600 en la lista de espera la ayuda se brinda a quienes están en pobreza extrema que por lo regular son personas de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismos para la asignación se realiza un estudio socioeconómico previo indicando que con lo que aporta el padrino se logra adherir a la despensa alrededor de 14 kilos de alimentos más lo que suma la asociación ya es un programa establecido por la administración del banco y llegamos con la lista de los beneficiarios nombres apellidos obviamente con un previo estudio socioeconómico para que sea merecedor de ese apoyo ¿tiene un costo para los beneficiarios? no es un costo es gratis es 100% patrocinado por el padrino prácticamente ¿cuántos ahorita beneficiados tienen dentro de este programa? en el programa padrino estamos beneficiando 200 personas 200 familias y tenemos en el sistema tenemos capturados un padrón de alrededor de 600 estamos muy abajo necesitamos más padrinos que se sumen a este programa ¿con cuánto se pueden sumar? son la despensa cuesta 300 pesos es una despensa de la canasta básica de alrededor de entre 10 y 14 kilos de alimento de la canasta básica que es lo que prácticamente la aportación del padrino con un costo de 300 pesos el banco de alimento agrega otros alimentos y hacemos una despensa de alrededor de 15 kilogramos al beneficiario le llega sin costo es gratuita al 100% y este y pues bueno esto es entrega previo a un estudio socioeconómico ¿no? de las familias que se encuentran en un estado de pobreza extrema ¿no? ese es el principal este característica de este programa que son son personas en pobreza extrema normalmente son son gentes de la tercera edad que están en el abandono ¿no? son personas que son menos válidos tienen algún problema físico y no pueden valerse entonces el mismo banco de alimentos lleva esas despensas a sus domicilios este a través de de un de una programación que ya tiene el este las oficinas administrativas de ahí del banco y se hacen tres son las siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos mejoras en las condiciones laborales están generando rotación una de las situaciones a las que se enfrentan las empresas en la actualidad es referente a la alta rotación que se está generando derivado de la gran cantidad de empleos que se están ofertando en la ciudad producto del crecimiento que se está viviendo con la llegada de nuevas fuentes laborales siendo que tan solo en el primer trimestre de este dos mil veintitrés han generado ya en piedras negras cerca de mil empleos en cuatro ferias que ya se han realizado Larisa Montiel coordinadora del servicio nacional del empleo especificó que la constante rotación es debido a que los trabajadores están buscando contar con prestaciones distintas no mejores o en otros casos en lugares donde puedan tener el crecimiento y desarrollo profesional que desean siendo diversos los temas que intervienen en el tema pero en la mayoría de las empresas que tienen un ambiente positivo de productividad y que generan un desempeño óptimo para sus actividades la coordinadora del servicio nacional del empleo detalló que la oferta y la demanda es un factor importante en lo que piedras negras pues tiene la fortuna de contar con un amplio margen de vacantes por lo que personas a pesar de estar colocadas en un empleo estable buscan seguir escalando en su vida profesional indicando que una de las recomendaciones que se les da a quienes ya cuentan con un trabajo y buscan otro es lo trascendente también de generar antigüedad ya que de esa manera obtienen beneficios a largo plazo siendo entre ellos pues también que se busca que los jóvenes encuentren desde temprana edad pues una fuente laboral y traten de mantenerla lo más posible para influir en el historial yo creo que la oferta y demanda es un factor importante verdad y aquí en piedra negra se tiene esa fortuna de tener un amplio una amplia oferta de trabajo y por lo tanto bueno los trabajadores las personas que están ya colocadas en un empleo hoy por hoy pues buscan tal vez oportunidades con prestaciones distintas no quiero decir mejores sino tal vez distintas que les permiten pues un horario más flexible una facilidad para los estudios de sus hijos un tema de cobertura médica son diferentes las motivaciones pero bueno estamos seguros estoy segura de que el ambiente laboral que permea las empresas en piedras negras es un ambiente positivo es un ambiente de productividad es un ambiente que genera pues que el desempeño de sus trabajadores sea el óptimo y bueno pues así es la ley de la oferta y la demanda y bueno pues nosotros tenemos la dicha de tener estas posibilidades para nuestra gente obviamente pedimos siempre que ofrecemos nosotros algún reclutamiento bueno pues que busquen la conservación del mismo la permanencia les recomendamos más que pedirles les recomendamos porque porque esto les genera beneficios también a los trabajadores y eso es algo que tal vez pues es importante ir socializando ¿verdad? difundiendo entre sobre todo la juventud que tal vez por la edad pues no conoce los beneficios de la estabilidad laboral y esto bueno pues nos lleva a conseguir utilidades también pues a un escalonamiento dentro de una misma organización donde ya se desempeña un trabajo de manera profesional de manera óptima y obviamente se va ganando pues justamente los ascensos a los que aspiran ocho de la mañana con un minuto nos vamos a ir a un breve corte y de regreso quédese con nosotros porque tenemos entrevista importante ya ve con esto del proceso electoral vamos a presentarle a otro de los candidatos a la diputación a estas próximas elecciones de junio centro de mensajes y whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son soy armando guadiana en coahuila no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante es momento de cambiar la historia y unir esfuerzos para trabajar con ya sabes quien poner fin a la corrupción y sumarnos a la transformación con mirada y trabajo haremos realidad el cambio verdadero en nuestro estado armando guadiana gobernador vota por el cambio verdadero morir habla manolo jiménez aquí en coahuila somos echados para adelante aquí queremos mejorar siempre por eso vamos para adelante para fortalecer la seguridad y así lleguen más y mejores empleos para adelante con las mujeres los jóvenes y los adultos mayores vamos para adelante por la calidad de vida de nuestras familias como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos innovar y cambiar lo que haya que mejorar soy manolo jiménez y aquí en coahuila vamos para adelante porque para atrás ni para agarrar el vuelo manolo jiménez gobernador candidato de la alianza ciudadana por la seguridad pan habla manolo jiménez coahuila tiene una de las economías más fuertes de méxico porque aquí nos gusta mejorar siempre por eso como gobernador voy a llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones para lograrlo impulsar la creación de parques industriales donde hacen falta y así aprovechar el fenómeno global del new shoring que está relacionado con que llegue más inversión extranjera mejores empleos y más ingresos para nuestra gente aquí la economía va para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo manolo jiménez gobernador candidato de la alianza ciudadana por la seguridad pan habla manolo jiménez coahuila tiene una de las economías más fuertes de méxico porque aquí nos gusta mejorar siempre por eso como gobernador voy a llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones para lograrlo impulsaré la creación de parques industriales donde hacen falta y así aprovechar el fenómeno global del new shoring que está relacionado con que llegue más inversión extranjera mejores empleos y más ingresos para nuestra gente aquí la economía va para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo manolo jiménez gobernador candidato de la alianza ciudadana por la seguridad PRI que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar son ya las 8 de la mañana con 4 minutos y como lo mencionó Roxana antes de salir a corte pues estamos en temporada electoral y estamos entrevistando a cada uno de los candidatos que están contendiendo por una posición para las próximas elecciones del mes de junio nos acompaña esta mañana Magda Flores conocida como la profe quien es candidata a diputada por el distrito 2 por parte del PT sí buenos días a todo el auditorio es un gusto tenerla aquí con nosotros esta mañana cuéntanos un poquito acerca de usted quién es Magda es la primera vez que participa en este acto político bueno mi nombre es Magda Liliana Flores Morales soy docente en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras de profesión ingeniero industrial vengo de la clase media mujer trabajadora que pues para sacar adelante a la familia es la segunda vez que contiendo en una elección la primera fue en el 2012 para diputada federal y pues bueno en esta ocasión vamos a buscar lo que es la diputación al congreso estatal diputado local por el distrito 2 ¿qué es lo que lo motivó la motivó en esta ocasión para participar que le animó a una segunda vez contender? bueno pues precisamente el hecho de que seguimos igual el estado de Coahuila no avanzamos lejos de ir viendo que el pueblo va el ciudadano va teniendo mejores oportunidades mejor calidad de vida pues es peor con el los corruptos del morirato que están ahorita todavía que siguen en el gobierno ¿están enfocándose particularmente como en combatir este tipo de situaciones? principalmente es evatir la corrupción ¿cuáles serían sus principales propuestas algunas que ya tengan 20 ya trabajadas o qué es lo que ha estado viendo de necesidad buena parte de esto de la gente que ha conocido en las actividades que ha tenido bueno una de las principales propuestas que vamos a tener en conjunto con nuestro próximo gobernador el licenciado Ricardo Mejía el tíguere es precisamente que por medio de encuestas modificar las reformas de la constitución estatal como en los temas de salud a nivel estado llegan los recursos federativos al estado y en el estado no llegan esos recursos a los hospitales de salud ejemplo aquí en Piedra Negra es el hospital Chavarría donde hay muchas necesidades del 100% de las camas que tienen te puedo decir que el 40% no funciona falta medicamento faltan médicos y llega de la federación baja ese recurso pero llega al estado y se reparte a utilizarse en otras cosas menos en lo que debe de ser en este caso a las campañas políticas sabemos que se les invierte a las campañas políticas buscar que Coahuila es el único estado que no aceptó que los recursos federativos bajaran directamente de federativos al hospital sino que tienen que llegar a través al gobierno en otros estados con el presidente Andrés Manuel se están manejando baja la federativo directamente a los hospitales y ahorita aquí en Coahuila no lo aceptó para todas aquellas personas que nos escuchan en el auditorio en la consentida FM Globo Radio Alegría también a través de internet que les podría decir en relación aquellos que piensan que los diputados se mantienen lejanos de la ciudadanía de la que les dio el voto por ejemplo del distrito 2 en este caso que en el momento que ya llegan al puesto pues ya no hay contacto ya no hay un vínculo entre la ciudadanía y el congreso realmente pues que nos brinden un voto de confianza que nosotros no vamos a ser igual que todos nosotros si vamos a seguir en contacto con la gente soy una persona que viene de la clase media sé cuáles son todas esas necesidades estamos trabajando entonces que nos brinden ese voto de confianza para nuestro candidato a la gubernatura licenciado Ricardo El Tigre Mejía que con él las cosas en Coahuila van a cambiar que nos den la oportunidad nosotros no vamos a llegar cubrir un tiempo renunciar e irnos a buscar otras posiciones yo invito a todos los otros candidatos a que se comprometan y lo por escrito y firmado a que si el que llegue que firme y no se vayan que no vayan a renunciar que terminen el periodo de que nos corresponde y que no se vayan a buscar otros pues otras posiciones verdad porque es muy fácil decir me voy a promocionar me voy cumplo meses porque viene el 24 y por ahí bueno pues ahí quienes quieren llegar ahorita a la diputación para el 24 renunciar y venirse a buscar la presidencia municipal de Piedras Negras entonces yo los invito a que firmemos ese documento yo los invito a que hay que firmar y que nos mantengamos para demostrarle al pueblo que es lo que el ciudadano necesita compromisos porque están cansados de no que les prometan y no les cumplan excelente pues si sería una muy buena muy buena protesta porque de repente si sentimos luego de que nos olvidan ya cuando estén allá en el congreso dentro de las actividades Magda que está realizando conociendo a la ciudadanía cuáles han sido hay actividades va a las colonias o qué es lo que están haciendo para conocer a la gente pues estamos ahora sí que dejando la suela en el toca toca visitando colonia por colonia invitándolos a que este 4 de junio salgan a votar por el partido del trabajo que nos brinden un voto de confianza a nuestro candidato a la gobernatura el licenciado Ricardo el Tigre Mejía y a su servidora Magda Flores vamos a seguirlo haciendo así el toca toca que es la mejor manera donde uno escucha directamente al ciudadano porque es lo que el ciudadano necesita que es ser escuchado ¿a qué sector van a visitar? Hoy vamos a estar por la mañana vamos a estar en la lo que es la ¿qué colonia será? no están están revisando su equipo de trabajo en días pasados ¿qué colonia estamos visitando por la tarde vamos a estar y vamos a terminar lo que es Villas del Carmen ¿qué otras colonias ha visitado en estos días? ya visitamos lo que es la colonia Delicias la colonia Periodistas la colonia Villas estamos recorriendo al 100% estamos 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 recorriendo Nueva República menciona Nueva República vamos hoy ahorita en la mañana a las 10 de la mañana vamos a estar en la Nueva República y bueno pues vamos a estar ahí estar trabajando para en la mañana unas colonias y en la tarde avanzando en Villas 8 de la mañana con 12 minutos pues la entrevista con Magda Flores una de las candidatas actualmente para el Congreso local la elección que será el próximo junio y que pues ya le hace directamente esta invitación para para que pues acudan a votar en la próxima elección pues le agradecemos muchísimo la la entrevista y le deseamos pues la mejor de las suertes no pues muchas gracias a ustedes por abrirnos estos espacios y bueno pues invito una vez más a la ciudadanía que este 4 de junio salgan a votar por el PT por el licenciado Ricardo Mejía Verdeja para gobernador el Tigre y su servidora Magda Flores la profe para la diputación local por el distrito 2 muchas gracias por habernos abierto este espacio muchísimas gracias a ustedes y pues ahí para que se estén al pendiente conocer a todos los candidatos para la próxima actividad electoral que se dará en junio en este año son las 8 de la mañana con 13 minutos nos vamos a las noticias tenemos en la línea nuestra compañera Cecilia Fuentes que nos tiene también información importante con una nota acerca del precio de la tortilla como han ido pues trabajándolo los comerciantes aquí en Piedras Negras vamos a escucharla buenos días Ceci ¿cómo estás? Hola Luis buen día pues así es sabemos que ante el aumento que se registró en el precio de la tortilla hace algunas semanas recordemos que de 18 pesos subió a 30 pesos el kilo aquí en Piedras Negras y pues tristemente esto ha estado afectando precisamente a los comerciantes que se dedican a este ramo entonces todos los tortilleros están sufriendo el incremento de este kilo de la tortilla fuimos con el señor Pedro Lezama él es el propietario de una tortillería aquí en el centro de Piedras Negras y pues desafortunadamente dijo que las ventas están muy muy bajas pero reconoció que siempre cuando este precio aumenta la gente pues empieza dejar de ir a comprar pero ya con el tiempo ya conforme se van acostumbrando pues ya que el precio retoman otra vez a asistir recordemos que igual este es un alimento básico siempre pero pues a veces si la gente va a ser ya no comprar lo tanto vamos a escuchar la entrevista del señor Pedro Lezama un poco porque si baja la venta pero al rato se acostumbra la gente como quieras la tienen que comprar porque es un producto de primera necesidad se podría decir más en el precio pero nos suben la materia prima y tenemos que subir el producto que bueno que nomás fuera la materia prima aumenta papel refacciones gasolina y con muchos derivados que aquí se llevan haciendo el producto pues mire por la mera verdad pues estamos estamos como quien dice al que el cliente diga tenemos nos adaptamos al cliente tenemos paquetes de 800 que los damos más baratos tenemos medios kilos kilos y pues nos adaptamos al cliente ahora 8 de la mañana con 16 minutos Cecilia pues ahí vimos el material en particular pues ahora el lado de los comerciantes que están mencionando en esta venta de la tortilla que les ha afectado el incremento que se tuvo recientemente a 30 pesos el kilo sí así es el señor lo que nos comentaba es que ellos igual siguen haciendo sus productos de calidad precisamente para no perder a los clientes hay que recordar que pues entonces es como ellos se han mantenido y pues así van a seguir trabajando para poder sacar adelante los sueldos de los trabajadores muchas gracias por el reporte y estaremos al pendiente también de que se maneja de acuerdo a todos los productos que han ido subiendo de precio porque también el de la gasolina es otro que ha afectado gracias que tengas un excelente inicio de semana igualmente para ustedes con un inicio de semana muchísimas gracias Cecilia Fuentes con esta información ocho con diecisiete pues nos iríamos ya a un corte comercial porque de regreso viene el compañero Israel Palacios con toda la información de los deportes centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son ya comenzaron las campañas y te platico cómo está el show por un lado tenemos al PRI y al PAN que todavía ayer se acusaban de corruptos y mentirosos que hoy quieren vernos la cara con su alianza de la incongruencia por otro lado tenemos a Guadiana cuyo único interés es el personal él no representa ningún cambio hasta el presidente ha traicionado por eso quiero ser tu gobernador porque nuestra alianza es con la gente nosotros si somos un cambio real sin los políticos de siempre Lenín Pérez candidato a gobernador coalición rescatemos Coahuila vota UDC partido verde ya comenzaron las campañas y te platico cómo está el show por un lado tenemos al PRI y al PAN que todavía ayer se acusaban de corruptos y mentirosos que hoy quieren vernos la cara con su alianza de la incongruencia por otro lado tenemos a Guadiana cuyo único interés es el personal él no representa ningún cambio hasta el presidente ha traicionado por eso quiero ser tu gobernador porque nuestra alianza es con la gente nosotros si somos un cambio real sin los políticos de siempre Lenín Pérez candidato a gobernador coalición rescatemos Coahuila vota partido verde esta semana santa todos a Coahuila visita nuestros increíbles pueblos mágicos vive la aventura en Arteaga los paisajes de Miesca la historia de Candela la biodiversidad de Cuatro Ciénegas conoce el legado de Guerrero los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras de la Fuente haz turismo en Coahuila estado de Coahuila es tiempo ya de regularizarte en Cimas si te acercas podemos ayudarte regularízate con Cimas Cimas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana recuerda que Cimas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año vamos juntos por el agua acércate así más acércate así más regularízate que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en los deportes GMN ¿Qué tal? Buenos días es un gusto saludarlos en esta mañana vámonos rápidamente a los deportes un fin de semana de muchísimas emociones dentro de la Liga MX vamos a platicar de esta jornada número catorce de las diecisiete que son dentro del torneo regular muy cerca de terminar ya el torneo hay cosas que realmente sorprenden como es el caso de la estructura del torneo de la Liga MX del cual ya hemos hablado mucho el caso de Pumas que ganó por cierto ya con el Turco Mohamed estrenando ya su primer partido gana y así como lo ven perdiendo la mayor parte de los partidos pues se puede meter al repechaje así como lo escuchan vamos a hablar ahora de este tema porque fue muy polémico el partido del América frente a un equipo de Monterrey que es el super líder del torneo el América que venía de un partido bastante polémico de esos partidos que no queremos ver porque se suscitó la violencia con el árbitro con los jugadores con los entrenadores y de por sí es algo que estamos observando ya dentro de la afición pues ahora se fue hasta la cancha y bueno teníamos al Tano Ortiz expulsado estaba ya en la tribuna ya comunicándose teniendo el radio para comunicarse ahí con los auxiliares y demás pues ganó dos goles a uno sin embargo en este partido observamos el mayor el mayor oso del torneo si no es que este si no es que del año de la jornada y bueno se va a recordar este gran error del portero de Monterrey Esteban Andrada al al minuto fíjense de compensación 90 más 8 estaba terminando el partido estaban empatados y saben que el portero se le ocurre pues aparentemente este tomar el balón cuando iba a un tiro de esquina y entonces introduce el balón extiende su su mano pero se la regala al defensa de perdón en esta ocasión al jugador del del América y bueno pues ahí Federico Viñas pues aprovecha el momento y anota este gol aprovechando del error de Andrada en este minuto de compensación y bueno las estadísticas muestran que el Monterrey fue mejor en los remates con 9 frente a 8 del América remates al arco 5 del América con 4 del Monterrey mientras que la posición de balón el América estuvo por encima con un 62% con un 38% y bueno también dentro de los tiros de esquina 6 del América con 4 del Monterrey de esta manera el América está en la posición número 3 dentro de la liguilla en la posición 2 está el Toluca y el Monterrey ahí sí que aún perdiendo el partido no pudieron este pues ponerlo en otro lugar está como super líder León en la posición número 4 Pachuca en el 5 en el 6 está el Guadalajara Tigres en esta ocasión ¿qué le está pasando a Tigres? está en la posición número 7 pero perdió ante el Mazatlán para que ustedes se den una idea se fue al volcán y ahí le ganaron a los Tigres que el Chimarruí se confirmó el día de ayer que sale de la dirección técnica aunque la verdad no está en una posición propiamente digamos de peligro con el siguiente partido bueno puede recuperarse muy bien irse incluso hasta la posición si pierden el resto hasta la posición número 3 o 4 porque bueno pues todos tienen esta puntuación por ejemplo tiene 21 pero las Chivas Pachuca y León por ejemplo León tiene 26 Pachuca y Guadalajara tienen 25 así que podría estar todavía mantenerse ahí en esa posición entre 6 y 5 pero estando en la posición número 7 incluso empatando pues pudiera pudiera estar dentro de la liguilla la posición número 8 que ahí sí es otra cosa el Cruz Azul con un partido ganado bueno pues tiene todavía unas 3 jornadas pues estaría en una buena posición pero ya el Querétaro Puebla y Santos y el Atlético San Luis sería muy complicado necesitan necesitan ganar los siguientes dos partidos para meterse en lo que es el repechaje y poder entrar después a lo que es la liguilla es complicado pero hay posibilidades según las matemáticas si ganó el Mazatlán les digo que está en la posición número 18 para que se den la idea tiene solamente 7 puntos así que los partidos que ha ganado son contados es de los más malos del torneo y en el caso de Pumas que está en la posición 15 sería complicado pero todavía según las matemáticas podría estar en el repechaje como lo ven pero bueno ahí están las estadísticas y hay un caso un caso por ejemplo de lo que dio a conocer el Club América en el caso de Sendejas en un comunicado dice de esta manera el Club América informa que el jugador Alejandro Sendejas tras el golpe recibido el día de ayer en el juego contra Monterrey presentó una fractura de huesos propios de nariz multifragmentada así es multifragmentada tras la valoración del especialista se le dio un tratamiento conservador realizado una reducción cerrada para estabilizar la fractura para posteriormente de manera oportuna realizar una intervención quirúrgica cuando se realice el procedimiento quirúrgico una vez concluido el torneo el tiempo de recuperación será de cuatro a seis semanas pues ahí me parece que si está en la liguilla alcanzaría por ahí de las de las este de las semifinales o cuartos de final en el caso de Sendejas este fue el jugador por cierto que decidió decidió que tuvo un inconveniente con el Tata Martino decidió jugar para Estados Unidos porque él se identificaba mejor jugar allá aunque estaba la posibilidad de jugar con México y después tuvo estos dimes y diretes con el Tata así como que no queriendo donde pues le decían ofrecerse jugar mejor con México pero hubo no hubo esa comunicación con la federación bueno pues Sendejas uno de los jugadores del América pues está en este momento lesionado vámonos a la liga de Holanda y es que en el caso del Feyerno de ahí donde está Santiago Jiménez goleó al Walgick con cinco goles a uno y ahí estuvo gran gol de Santiago Jiménez que está subiendo está subiendo justamente la cantidad de 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 compra de este jugador mexicano que incluso hubo pues comentarios de muchos comentaristas argentinos como había decidido jugar con 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 México aunque haya nacido en Argentina pero bueno su carrera lo hizo de hecho aquí en México debutó con el Cruz Azul y de aquí en adelante bueno pues este le fue bastante bien en el fútbol de Holanda cinco goles uno incluso tuvo un buen pase para el gol ahí está Santiago Jiménez jugando jugando bastante bien en la jornada número 28 de las 34 en estos torneos largos de Holanda mientras que el Ajax le metió cuatro goles al Fortuna Citar cuatro goles a cero y bueno vámonos ahora al béisbol y les platiqué al inicio que el mejor arranque en las grandes ligas desde mil novecientos desde mil novecientos noventa y cinco fue justamente en este fin de semana durante años Kevin Kirmire solía encabezar las celebraciones de los triunfos de los Rays cantando rapeando y reconociendo a los contribuyentes clave del juego mientras la música retumbaba este en el lugar han creado nuevas tradiciones esta temporada este con el relevista de Ryan Thompson aprendiendo la fiesta como animador no oficial antes de que Manhattan y Brandon Love encabecen un este pues un gran honor a estos mejores lanzadores y bateadores del día los invictos los Rays siguieron avanzando la tarde del domingo sellando su tercera barrida con el triunfo de once a cero sobre los Athletics por eso hablamos de que fue el mejor arranque desde mil novecientos noventa y cinco en el Tropicana Field Tampa Bay igualó a los reales del dos mil tres con la racha ganadora más larga para comenzar una temporada en la era del comodín dentro de la MLB desde mil novecientos noventa y cinco la última racha ganadora abriendo un año más extensa que esta de los Rays fue uno de los trece juegos de los cerveceros en mil novecientos ochenta y siete solo seis equipos en la historia de la liga americana y liga nacional han ganado diez duelos consecutivos para dar inicio a una campaña a un club al que los Rays intentarán unirse la noche de lunes contra los medias rojas los Rays que han superado a sus oponentes setenta y cinco a dieciocho ya han logrado una de las aperturas de campaña más dominantes a la historia del béisbol son el primer equipo desde mil ochocientos ochenta y cuatro con una con un diferencial de carrera superior a cincuenta en los nuevos cotejos con una marca de cincuenta y siete al tercer lugar de todos los tiempos detrás de los cafés de San Luis de mil ochocientos ochenta y cuatro y los góticos de Nueva York más de sesenta y tres gran paliza nueve a cero y de esta manera igualaron el mejor arranque en las grandes ligas ahí están los deportes en este lunes para que estén bien informados visiten ahí nuestras plataformas pueden ponerle ahí a la campanita para la notificación ponerle seguir y de esta manera les llegará toda la información para que estén bien informados es todo en deportes Roel Roxana buen día muchísimas gracias compañero Israel Palacios pues damos paso a estas noticias de las más delicadas quizá para este día en cuanto a la información que trasciende a través de redes sociales y de noticias en cuanto a lo nacional pues el lamentable fallecimiento de el joven hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián Julián Figueroa a los veintisiete años de edad esta noticia se dio a conocer durante la madrugada de este lunes así es fue que trascendió de manera sorpresiva la muerte de Julián Figueroa de veintiocho años como dice Roel es el hijo de Maribel Guardia y del ya fallecido Joan Sebastián de acuerdo lo que se ha dado a conocer es que fue hallado inconsciente en su domicilio en la ciudad de México sin rastros de violencia es lo que habían comentado lo que se ha comentado de acuerdo a los medios de comunicación pero ya hace algunos minutos Maribel Guardia confirmó la noticia en este en este post a través de sus redes sociales tanto Facebook como Instagram dice estimados amigos siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano lo encontraron inconsciente anoche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro llamaron al novecientos once cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida sin rastro de violencia alguno el parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular pido comprensión ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando respeto a todos por la privacidad y el doloroso momento que están viviendo eso es parte de lo que compartió Maribel Guardia en sus redes sociales sus honras fúnebres también indicó que se van a realizar en privado con las personas más cercanas pues esto es lo que se ha ido confirmando respecto a este hecho y bueno pues con este serían tres hijos de Joan Sebastián que ha perdido la vida en este caso bueno pues se ha ido mencionando que es a causa de un tema de salud pero en los otros dos pues si estaría involucrado el asunto del crimen organizado así es son hechos más trágicos con Julián ya son tres hijos de Joan Sebastián que pierden la vida Juan, Trigo y pues Julián de todos los que le hemos comentado pues Trigo de Jesús falleció en el 2006 él fue asesinado sangre fría fuera de uno de los conciertos que su padre ofreció en Hidalgo, Texas en ese momento pues él tenía 27 años o casi la misma edad de Julián el otro hijo fallecido Juan Sebastián Figuero quien también fue asesinado en un bar de Cuernavaca cuando tenía 32 años esto ocurrió en el 2010 estos hijos de Joan Sebastián murieron antes de su fallecimiento que fue en el 2015 del cantante y pues el tercero es Julián quien como le decimos pues fue hallado sin vida hasta el momento esto es lo que se ha confirmado que fue un un paro cardíaco un ataque cardíaco fulminante de acuerdo a lo que pues ella misma Maribel Guardia ha confirmado ante pues todos sus sus fans o sus seguidores claro que sí pues esto se suma a los hechos similares que han ocurrido con otros deportistas le hablábamos hace unas semanas también de un representante de la disciplina de tiro con arco de 20 años de edad ha habido otros futbolistas muy muy jóvenes que también han perdido la vida un niño en Argentina de 11 años también de un infarto en uno de los clubes deportivos y bueno pues ahora este otro conocido o famoso del mundo del espectáculo el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián y aquí le compartimos nada más adicional lo que le mencionábamos de las fotografías o imágenes de los otros dos hermanos de él o medios hermanos que son hijos los tres de Joan Sebastián así es pues desafortunadamente ya le platicaba la semana pasada fíjense que hemos estado viendo muchos fallecimientos en el mundo del espectáculo la semana pasada también fue Andrés García le comentábamos también de de pues otros fallecimientos que se han dado estaremos muy al pendiente y compartiéndole toda la información en cuanto a nuestras redes sociales allí le acabo de compartir justamente la declaración o la publicación de Maribel Guardia para que la lea detenidamente esta información por parte de los espectáculos así es y el más lamentable digo ya de por sí esto del fallecimiento es una noticia muy dura que dar a conocer la otra pues es deplorable porque pues las imágenes no necesitan mayor explicación y es que en redes sociales en medios de comunicación está circulando un video y fotografías del Dalai Lama pues teniendo un contacto completamente inapropiado con un menor de edad pues dándole un beso en los labios teniendo ahí unas insinuaciones muy pesadas con él digo no hay otra forma de entenderlo explicarlo como que si estuviera jugando no sé o sea está muy obvia la situación que es inapropiada para un menor claro que sí y en redes sociales es lo que se está compartiendo el líder tibetano pues disculpo decimos entre comillas porque la verdad no sé no lo siento así la verdad qué coraje dan estas imágenes él esta persona se ve o bueno a lo que dijo de acuerdo al comunicado que se disculpaba porque a veces él actúa así de manera inocente que no tiene nada de inocente este video de hecho hasta se ve la incomodidad del niño cuando no quiere ni acercársele es en un video que le compartiremos más al rato aquí en nuestro Facebook también supuestamente lo que dice el comunicado es que a menudo él se comporta así jugando con la gente pero pues no es no es una conducta nada adecuada y mucho menos que se apruebe le pidió un beso a la boca también le enseñó y le mostró la lengua que no la verdad es que ni ni querer decirlo porque hasta ni querer explicarlo da asco de verdad asco completamente trataba de como hacer que el niño también sacara la lengua y tener otro acercamiento este es justamente el segundo momento más incómodo el primero fue el del beso con de los labios pues que le dio al menor y pues seguramente esto estará desatando una serie de polémicas muy muy intensas y bastante entendibles en todo el mundo en relación a la religión porque pues no es el único caso no es la única religión pero la verdad que pues si llamó la atención tampoco es el único caso que se ha sabido de la ley Lama ha habido otros casos también que han salido a la luz aparentemente en privado y en relación con algunos menores también pero han quedado como muy por debajo de la información oficial en esta ocasión pues no pudieron detener contenerlo no se pudo contener y espero que pues así vayan dándose saliendo todas estas prácticas muy reprobables es que no encuentro palabra de verdad verdad que no para decirlo y pues ahí la recomendación con esto de tener mucho cuidado de los padres de familia incluso por ser religiones no tener la confianza de dejar a los niños la verdad no hay otra manera de explicarlo hay otro famoso religioso en internet del padre Adam Kotas no sé si han oído algo de él creo que es polaco era perteneciente a la iglesia católica en una de sus este es que tienen como varias vertientes vertientes la anglicana la romana la iglesia católica romana como tal él se había salido como de esta de la básica de la perteneciente al Vaticano y pertenecía a otra rama y luego resulta que ahora regresó pero en una de sus declaraciones que dio en algún momento antes de regresar a la iglesia católica recomendó en internet a través de diferentes videos que no dejaran a sus hijos cerca de religiosos de la iglesia que fuera de la religión que fuera por seguridad y por prudencia desde los padres de familia con los menores y pues aquí estamos viendo que la verdad es una recomendación muy necesaria que se debe tomar en cuenta que se debe tomar en cuenta definitivamente triste pero cierto si digo no estamos diciendo que todos sean iguales pero pues si hay que tener mucho cuidado si ni siquiera entre la misma familia puede dejarse puede confiarse imagínese a personas externas entonces es decisión de cada quien pero si es importante que pueda buscar informarse investigar porque no son los únicos casos y como dice Rela hay muchos que se encuentran por debajo del agua ocho de la mañana con cuarenta minutos pues nosotros con esta noticia desafortunada terminamos finalizamos nuestra emisión agradeciendo a quienes nos dejaron mensajes ya rapidito nos despedimos de Jessy Salas que nos dejó su saludo y sus bendiciones en Jessy te mandamos un abrazo también para Vende Rodríguez Pérez también nos compartió su opinión acerca de de la candidata que vino a acompañarnos en esta mañana Merri Hernández también que nos dejó los buenos días saludos y bendiciones y también Araceli González que nos deja sus bendiciones Germán Trejo también nos comparte un me gusta esta mañana Araceli González Anselmo Aldava Salomón Dávalos y Jessy Salas nos regala el me encanta de hoy pues gracias a todos por estar acompañándonos y por iniciar juntos la semana ocho con cuarenta y uno en la tarde hay más noticias con Julio Fernández que tenga un bendecido inicio de semana Música Música